De chico soñaba ponerme esta camiseta, entrar a este estadio y soñaba con salir campeón algún día. He nacido bostero gracias a mi papá y me voy a morir bostero como todos ustedes. ¿Ovación al decón? No, ovación. La histórica número 12 ovación a Vicente. ¡Solí! ¡Vicente! ¡Alo! ¡Vicente! ¡Vicente! Aquí va Riquelme, Riquelme, sigue Riquelme, gol de Riquelme, gol de Riquelme, gol de Riquelme. ¡Qué gol! ¡Recontra, golazo! ¡Gol! 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 ¡Sobre Riquelme! Ahí está Riquelme, no está Ábalos, se viene Riquelme, la pide Martín, vino para Palermo, 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 llega, 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 ¡Gol! 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 Paso, dije de boca, lo hizo Martín Panermo, gran pase de Riquelme. Aquí está Nego morena, aquí está Riquelme, se viene por la cámara, ya. ¡Epa! Totalmente aplaude lo que hizo Riquelme, algo que se veía hace años, se veía muy seguido en las canchas y hoy prácticamente se ha desaparecido. Una especie en extinción de este tipo de jugador, antes, mira, mira, la televisión se quedó enamorada de esto. ¡Epa! Ahora otra vez, ahora que viene otra vez La culpa queda saludando a un amigo, Gabri, por la tribuna Aquí está Riquelme, la falta de Bogart No sabe cómo sacarse da La gente enloquece con Riquelme Está abitado y va a buscar la Riquelme Aquí está Juan Román, ¿no será el tercero de Boca? Se ubica a Palermo, la pisa a Juan Román, Palermo ¡Qué jugada de Riquelme! Sensacional, despide Palermo Y Boca está ganando 3 a 1 al Barcelona La tranquilidad de Riquelme para emprender al arquero Fíjate, la pisa se acomoda y la pone por arriba de todos Para que Palermo, tirándose hacia adelante la construcción Una jugada excepcional Es un real playmaker, un hacedor de juego Una jugada de alto nivel artístico, además de todo Se la dejó a Román Barrena, la tiene Riquelme que la va a aguantar Para acá o por allá, salió Riquelme Sigue amabando Riquelme, con él está Deku Y no le pueden sacar la pelota a Riquelme, es increíble Y para afuera está Román habilitado Salía Xemes a presionarlo, Riquelme ¡Opa! Ahí no para Riquelme, va Román Mireira, Román, lo persigue Xemes, siempre Riquelme Lo persigue Xemes, de caramba Román a Xemes Se va a darse a perder por un costado ¡Qué maravilla, por favor! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios por esta alegría! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Canón! ¡Gracias a todos! Martín Ponermo, pase de Juan Román, Riquelme Y gol de Boca A los 5 minutos aquí en Tokio Boca gana 2 a 0 Martín se choca las manos Que ven en el Riquelme Señoras y señores ¡No! ¡No están soñando! Están despiertos Son las 7 y cuarta y Boca gana 2 a 0 en 5 minutos ¡Papá! Otra vez traverso Magnífico Cristian Minuto y medio por jugar Se la lleva Román, Riquelme Contra Jeremy Oles Pasó Román Más Román aguante Pinchelar Román Jeremy la tiene Boca Tiene la pelota Pasó Riquelme Tiro libre para Boca Gran partido de Riquelme El dueño de la pelota Del timing El dueño del ritmo Jugador deslumbrante Insisto Uno de los mejores jugadores del fútbol argentino Demostrando su jerarquía En esta final Porque aquí hay que demostrar Lo que vale un jugador Cuando se juega a este nivel ¡No! 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 Franchillo de Riquelme ¡No! 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 en San Jorge como en el barrio, nene, pero si me dijo tu hijo y que me ibas a ganar vos, pero si me dijo Cacho que me ibas a ganar vos como cuando la daba los torneos, pero si me dijo tu hijo que te veías jugar de pendejo, nene, me lo dijo tu papi, me lo dijo que gambeteabas así cuando jugabas por plata, y apareció el nene con sus nueve años aquellas tardes, diez y once, jugando contra las más grandes que intentaban partirlo, que han metido uno, otro y otro, y le dan todavía el aclaro contra un humano a la boca dos a cero, una genialidad para doniar a la Riquelme, para que le publiquen los científicos, para que lo estudien que evaluó, para que lo entienda uno que estudia, para que alguien me diga cómo hace ese muchacho con el dedo en la espalda, para lograr lo que hace, para lograr lo que intenta, ya viene Riquelme para la boca dos, cuando llega cero. Ahí está jugándola para Riquelme, sale a vos Carlos Cáceres, lo elimina, se viene Riquelme con lo que le queda, viene Riquelme, se viene Boca, Riquelme, Riquelme, Riquelme. Ibarra, Riquelme, Riquelme ¡Col! ¡De boca! Es el genio del juzgado argentino Que no le parezca exagerado Es el Riquelme El mejor de la Copa Libertadores Es el Riquelme Lo tiene boca y el Riquelme Señoras y señores boca Campeón de la Copa Libertadores de América La juega para que corra La será Riquelme lo tiene Román Para pa 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 Maestro 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 Maestro, brazo Genio Maestro Maestro Es el genio Dios del fútbol Es el genio Basta, basta, basta Con la boca Con el maestro Con el más grande del mundo Gran y notable maestro Provenzal Riquelme De salud del mundo El mundo en su pie Colazo de Riquelme Colazo de Riquelme Colazo de Riquelme Colazo del dios del fútbol Colazo de la estrella del fútbol Colazo del mejor jugador del mundo Colazo de Román Limpió tres jugadores Se divierte, juega, goza, disfruta Gracias Román por existir Gracias Román por semejante gol Un gol exquisito, monumental Genial El jugador más grande de Boca De Riquelme Para vos vieja que siempre lo pedís Nunca te va a fallar Riquelme Se la va a mover cortita Arbite Así va Riquelme Echáple por afuera Riquelme Colazo de Boca Juan Román Riquelme Viva el fútbol El nombre del fútbol Juan Román Riquelme La colgó en ángulo Hizo todo lo que no iban a pensar nosotros Acomodó La tocó, la movió La dejó allá arriba Nada que hacer para Campo Grosso Que se movió Magnífico tiro de Riquelme Enormes jugadores El mejor futbolista argentino de hoy Con esa calidad Con esa clase Con esa comba Y con ese festejo Allí va Riquelme Ah lo quiso Viva el fútbol Viva el fútbol Viva Riquelme Por mucho tiempo más Maestro El senior fútbol dice que ahora Boca Juniors 1 Deportivo Deportivo Avernos 1 En los penales De pies a Leones Ese es el emblema del fútbol Fútbolista Explota Catamarca con él Con suavidad Apenas picándole la pelota Hay que tener clase Para hacer eso Y también tener Una gran dosis De osadía De valentía Que a Riquelme le sobra Riquelme se la pie mata verder Está ahí listo Riquelme Que yo el centro Riquelme ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del maestro! ¡Gol del monstruo! ¡Gol del fenómeno! ¡Gol del extraordinario! ¡Gol del pagante de todos! ¡Gol del regime! ¡Bienvenido maestro! ¡Bienvenido soberano del fútbol! ¡Bienvenido soberano del gobierno! ¡Bienvenido soberano! ¡Maestro absoluto del golpe! ¡Ricarme! ¡Ricarme! ¡Ele único que podía enlocar! ¡Ele único que podía endurecer a 50.000 personas! ¡Ele único que pudiese a todo Corinthians! ¡Ele único que pudiese a todo San Pablo! ¡Y explota la Argentina! ¡Y explota la bombonera! ¡Y explota el fútbol! ¡Se pone de pie para hacer un semejante gol, semejante definición, semejante calidad de Ricardo! ¡Gol del golpe! ¡Gracias Román! ¡Gracias Román! ¡No te voy a pedir más nada! ¡Ya está! ¡El viaje está justificado! ¡Gracias Riquelme por existir! ¡Gracias Riquelme por ser de boca! ¡Gracias Riquelme por semejante talento! ¡Gracias Riquelme por ser... Cuanto más añejo, más categoría Riquelme la colgó Dráculo Para contemplar esta una de arte Con la mano la puso en el ángulo Con la mano, miren este chance No, no, mejor que esto es imposible Riquelme es boca Estos jugadores que son eternos Porque aparecieron generalmente en instancias como esta En las grandes citas, contra los grandes rivales No te boca lo hizo más grande de todo Para el encanto de los jugadores que dicen boludeces Para el encanto, para los bigotes pintados que dicen boludeces Para todos los que te critican ¡Qué pedazo de gol hizo Riquelme! ¡Qué pedazo de gol hizo Riquelme! ¡Basta el olor de Riquelme, mal! ¡Basta el olor del jugador más grande de la historia! ¡Basta el olor de Riquelme! ¡Qué pedazo de tiro libre que a vos! ¡Gracias Román! ¡Ovación ante todo! ¡Ovación! La histórica número 12 ovación a Riquelme Una especie de extinción de este tipo de jugadores Es un real playmaker, un hacedor de juego Y así es que es a presionarlo Riquelme ¡Opa! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Pisadita! ¡Y jojojo! ¡Showtime! Gran partido de Riquelme El dueño de la pelota, del timing El dueño del ritmo Jugador deslumbrante Demostrando su jerarquía en esta final Porque aquí hay que demostrar lo que vale un jugador Cuando se juega a este nivel Es la genialidad paradoneada de Riquelme Para que le publiquen lo científico Para que lo estudie un piso Para que lo entienda uno que estudia Para que alguien me diga ¿Cómo hace ese muchacho con la 10 en la espalda? Para lograr lo que hace Para lograr lo que intenta ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Riquelme! Y señores, ese es el emblema del fútbol Gracias Riquelme por existir Gracias Riquelme por ser de la onda Gracias Riquelme por ser de la onda Riquelme es Boca Estos jugadores que son eternos Porque aparecieron generalmente en instancias como esta En las grandes citas Contra los grandes rivales ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol!